... Las calles de Cere de los Caballeros se llenaron la noche del viernes 14 de agosto... ...de Deporte y Solidaridad, con la celebración de la primera carrera popular nocturna... ...organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración del Plan de Dinamicación Deportiva de la Bancomunidad... ...y el patrocinio de distintas empresas. 109 corredores procedentes de distintas localidades y también de nuestra ciudad... ...participaron en esta prueba que sirvió para colaborar con esa buena causa... ...ya que el coste de la inscripción, dos euros por participante, tuvo como destino el almacén de alimentos... ...que Cruz Roja gestiona en esta ciudad y a través del cual se presta ayuda a familias con recursos limitados... ...no sólo de Jerez, sino también de poblaciones cercanas. La Plaza de España fue el punto de partida y la meta de esta competición... ...y el escenario también del acto de entrega de premios que presidieron la alcaldesa Virginia Borrallo... ...y concejal de Deportes José Javier de la Cruz y los también concejales María de los Ángeles Sánchez... ...David Grejo y José María Carretero. ¡Gracias! 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 Los vencedores de la carrera absoluta fueron Daniel Ramón Señorán, en masculino... ...y Carmen Concha Cordón Toro, en femenino. Ambos recibieron una paleta ibérica. En junior masculino, Daniel Seco Morales fue primero, seguido de Pedro José Cano Román... ...y de Juan Francisco Moya Bellarino. En senior femenino, Ana Claudia Sereno ocupó la primera plaza, seguida de Teresa Hermosa Ferrera... ...y Maite López Rico. El trofeo a la mejor atleta local fue para Manoli Granado Adame. En senior masculino, el vencedor fue Daniel Ramón Señorán, seguido de Jesús Merino González... ...y de Genaro Pizarro Carrasco. El mejor corredor local en esta categoría fue Álvaro Gómez Carrasco. En veterano masculino, Narciso Cabado Lavado fue primero, José Manuel Sánchez Mellado, segundo... ...y Antonio Zaino Rafael, tercero. El trofeo al mejor local fue para Juan Manuel Montero García. En veterano a femenino, Carmen Concha Cordón Toro consiguió la primera posición, Sara Candelario Cortijo fue segunda... ...y Laura Márquez Benavides, tercera. En veteranos a masculino, el vencedor fue José Pérez Guerrero, Ángel Barroso García fue segundo... ...y Francisco Masero Pastelero ocupó la tercera plaza. El mejor local fue Jerónimo Guerrero Rodríguez. En veteranos B femenino, Marte Álvarez Giz fue primera y Consuelo Pérez Moreno consiguió el segundo puesto. También se hizo una mención especial con entrega de trofeo al corredor Nando Junla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!